Este de nosotros es el puente de los invalidos y el edificio a la izquierda con la cúpula de cristal se llama el Palacio Grande. Fue construido para la Exposición Universal de 1900. El comentario continuó. El comentario continuó. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!